hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo señores y en toda esa saga que hemos estado viendo últimamente de los boxeadores hemos visto a el pitbull mexicano hemos visto también a otro mexicano que le cae el baromero pares señores que había salido de un circo y le habían dicho prácticamente que se dedique a ser payaso y que no sé qué que no se lo por debajearon por ser cirquero y qué pasó lo no que ojo y pues señores no se debe por debajear y en esta ocasión han llegado al colmo señores un peleador de decir que los mexicanos no le duran ni un round incluso que tienen los mexicanos de hijos eso no se puede decir no porque los mexicanos es una tierra de bueno méxico es una tierra de gladiadores y los mexicanos son unos guerreros ya lo hemos visto innumerables ocasiones ya que ustedes no dijeron que sigamos reaccionando al box y nos han dejado muchas recomendaciones en esta ocasión vamos a ver este vídeo del canal de la esquina de los campeones al cual le pedimos permiso nos dio la oportunidad de reaccionar se portaron muy amable vamos a dejar los enlaces en la parte de abajo de la descripción para suscribir a su canal es muy importante porque le prometí que le vamos a mandar para allá siquiera 40 suscriptores así que por favor ustedes ayuden nos lleguen para allá porque si no pues no me dejan reaccionar así que pónganse pilas vamos a ver en esta ocasión a ver si es verdad que los mexicanos no le duran ni un round tal como dijo o si sí lo dijo si es parte del título vamos a ver señores sin más que decir vamos para allá bienvenidos a un nuevo vídeo de la esquina de los campeones méxico y puerto rico se verían nuevamente las caras en un combate más de esta gran rivalidad pues orlando salido desafiaba juan manopes por el título mundial pluma de la organización mundial de boxeo una oportunidad que lucía bastante difícil para el mexicano pues el boricua lucía imparable con 30 victorias en su récord invicto y nada menos que 27 de ellas por la vía rápida en su camino se había encontrado ya varios mexicanos que adornaban los rankings de la división tales como daniel ponce de león a quien juan manlópez había depulverizado en tan sólo un round haciéndolo ver como un simple aficionado pues ni siquiera le había dado la oportunidad de intentar adaptarse en la pelea pero realmente ponce de león era el actual campeón super gallo de la organización mundial de boxeo y lo había destronado de manera apabullante donde el réfer y tendría que intervenir ante el mal estado del oriundo de ciudad cautemoc que no se puede después una división más arriba el boricua sin guau o sea el que iba a enfrentar no era una pelita en dulce no sea no era cualquiera ya tenía como que su récord y entre ellos varios mexicanos entonces pues obviamente por eso él habla como sobradote ajá porque dice realmente no me da preocupación mis fanáticos todos los mismos boxeadores y hablar de los mexicanos por ahí en una partecita no así que pues vamos a ver si están así se encontraba el hermano de la leyenda mexicana juan manuel márquez quien también lo desafiaba por el título pluma de la organización mundial de boxeo rafael márquez era una buena pelea pero no saldría a pelear para el round 9 alegando una lesión en el hombro o por parte del mexicano siri salido venía de una durísima derrota por paliza contra el cubano yurro quiz gamboa en una unificación donde perdería su título en la báscula y después perdería también en la pelea pues el invicto cubano en ese momento era prácticamente imparable y aunque el cine había intentado sacar la pelea simplemente había sido superado juan manuel lópez estaba muy confiado de obtener la victoria aunque las conferencias respetaba mucho al mexicano en su entorno era totalmente lo contrario pues muchos ya lo podaban el mata mexicanos por haber derrotado y noqueado a todos los pugiles aztecas inclusive se le escuchó decir en un entrenamiento que no le preocupaba lo que trajera el mexicano orlando salido pues sino que va a todos los mexicanos haciendo referencia que salido también será derrotado por la misma vía ya que éste no tenía el nivel y ya había caído derrotado en varias peleas la ceremonia de pesaje no al sobradote no o sea claro porque él viene invicto noqueando a alguien que no se puede parar el árbitro se frena la pelea y el mexicano recibe una paliza entonces tú dices por el 1 como vienes tú después que te dan una paliza obviamente cualquier espera mala racha desanimado el otro viene enviada ganándole a todos tus compañeros a los de tu país los aplastados y tú eres el que perdió si a eso mira lo que te espera a ti pero obviamente hay o sea que como que les gusta a los mexicanos justo que se crezcan no como si este me lo agarro bajando y vamos a ver que no tendría inconveniente si el boxeador puertorriqueño lucía fuertísimo a diferencia de salido quien verdaderamente se veía algo deshidratado de cualquier manera ambos habían cumplido y sólo que llegué a la fecha de gran combate y le dicen así no sé oye lo ven un poquito más flaquito y llegará el sábado 16 de abril a mí también me van a decir deshidratado cuando me vean como van a decirle así está tomando pues no sé señor no sé por qué le habrán dicho deshidratado el del año 2011 el combate se llevaría a cabo en tierras boricos pero a pesar del público en su contra solamente estarán ellos dos sobre el ring y así es como daba arranque el pleito rápidamente se veía la mayor fortaleza física del boxeador invicto pero salido tenía toda la experiencia del mundo y comenzaba a taladrar sobre la técnica del campeón la pelea se volvió incómoda para ambos pujiles al principio pero quien más rápido se estaba adaptando era sin duda al mexicano pues las combinaciones y ataques de éste se veían más trabajadas y efectivas se veía que había estudiado bien a lópez y el éxito de su estrategia se vería reflejado conforme avanzar a la reyerta pero había que aceptar que el poder de puños de juan mara de temer y si alguna debilidad tenía el siri era sin duda su mandíbula por eso mismo el mexicano debía tener bastante cuidado pues el equipo de juanman lópez lo sabía y quería buscar una victoria contundente por la vía del cloroformo ya avanzado los primeros rounds ambos habían calentado y habían dejado atrás el estudiar a su rival ahora el pleito era una lluvia de golpes de poder y ninguno se guardaba nada para ir a buscar la humanidad de su rival era claro que no querían bajarse del ring sin ese cinto mundial y también era claro que quien debía hacer el desgaste y buscar el resultado era el mexicano claro lópez era campeón y además la pelea era en puerto rico entonces hablar de una decisión unánime para el retador era bastante lejana aún así el siri salido se estaba viendo ya mucho mejor que juanma lópez hasta llegó una combinación mortífera por parte del mexicano que terminó con el orijo en la luna descompuesto este se pone de pie para seguir luchando pero era notorio que había sido tocado después de contra de protección la pelea se reanudaba y el siri se lanzaba a culminar la gesta dejando conectarle bastantes golpes que hacían más grave la condición del campeón local pero afortunadamente para él lo salvaba la campana el mexicano estaba haciendo lo posible en un escenario que parecía imposible pero motivado por la situación seguía en marcha acabar y terminar la heroica hazaña así que sin descanso e inquebrantablemente fue a embatir una y otra vez al lastimado campeón puertorriqueño quien cada vez recibía más castigo y se tambaleaba con unas piernas que se le hacían de goma claro que se mantenía de pie pero era más por la inercia que por el mismo control del boxeador la manera que fuera el guerrero mexicano no se da ni un segundo ni daba tregua no le daba la oportunidad de recuperarse y cada vez atacaba con más furia sediento de la victoria juanma lópez estaba noqueado de pie recibiendo ataques por todos los flancos sin siquiera poder defenderse aunque también en un acto de adrenalina logró empujar unos instantes al mexicano que realmente se veía bastante entero y así acababa el round sin más inconvenientes iniciaba el round 5 y de inmediato salida ponía nuevamente tambaleante a lópez este se le cargaban las cuerdas sin control sin respuesta y con la mirada perdida que no daba más remedio al referee que intervenir para que salido no fuera a dañar permanentemente a juanma lópez usted se quejaba porque le habían parado la pelea pero al caminar se veía confundido y tambaleante había sido una decisión buena por parte del referee que le daba una importante victoria a méxico y a orlando salida mismo no wow que a ver qué va a decir amigos si les gusta mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita nos vemos en el siguiente vídeo claro señores hay que suscribirse estuvo bueno estuvo cortito que estuvo alcancísimo se vio todas las tomas se vio todo como le partía su mandarina en gajo como suelen decir sí o sea y se puede desafiar un mexicano se puede pero no cuando no sé si son pero o sea de todas las experiencias que hay hay millones de vídeos millones de experiencias que que cualquiera te puede decir oye no te pongas a andar toreando los mexicanos porque ahí se le mete el el demonio se engorila no hagas así porque vas a salir perdiendo vas a terminar pasando el ridículo o sea deberían tal vez hablar con un oye a ti como te fue como te fue tú con esa vez no me fue mal ajá es que yo me puse a hablar y es lo cogí caliente pues me dio duro o sea mejor no digas nada mejor saluda de darle un heladito pero siempre quieren ir a los malos hacerse los machitos hacerse el que yo puedo más mírame que yo tengo más fuerza y termina y votado en el piso todo con parientes vídeos así que sí exactamente así por aquí está lo que tú me estás diciendo aquí está se pone bravo porque el referido para la pelea por cómo no le va a parar pues si el man ya no reacciona chiquito cuando te aprendiste aprendiendo a caminar no puede ver va como vez no pues señores ella se notaba ya que no pues y el mexicano tiene fuerza para brincar para saltar para festejar para hacer lo que lo que hace cuando estás fresco todavía no y es que el mexicano le atacó pero hasta decir bastos se olvidó que tenía un contrincante que venía derrotando a sus compañeros lo tomó muy en serio porque vemos que desde el comienzo no afloja o sea él no se puede pensar en que me va a dar me va a dar no se puede pensar es en que le voy a atacar a este mal le atacó a tuviste hablando de los demás mexicanos eso eso esos panas eso eso mis panas esos son mis cuates has hablado de mi gente y eso no te lo voy a permitir entonces una vez en el ring es verdad por alrededor hay muchísimos oriundos del otro país pero en este caso adentro nadie te va a defender así que está debes estar en tus cinco cabales y recordar que nosotros somos uno contra uno y adentro vas a ver y terminó que determinó esto terminó pasar lo que se acaba de ver finalmente el mexicano silencioso tranquilo haciendo sus cosas sin hacer lámparas terminó sacando la casta de campeón entonces pues yo creo que verdad lo que tú dices si yo ya veo que el otro no le fue bien siendo tan hablador tan bocón como dicen los mexicanos tan lengua larga entonces pues éste es como por gusto ya ya no funciona esa técnica de querer amedrentar no no funciona porque es mucho peor todavía entonces hay una canción también que casualmente es una ranchera si no me equivoco que le escucha un montón de veces donde dice este a mí no me asustan tipos lenguas largas creo que señores déjenme por en los comentarios y eso es una ranchera o qué estilo es pero es parte de la canción dice a mí no me asustan tipos lenguas largas que sólo presumen para apantallar yo soy de los hombres que no temen nada y ahí hay otra parte que dice así o algo así dejen en los comentarios ustedes si se saben y saben quién es el artista quién es la persona que canta esa canción pero es mexicana esa canción entonces pues yo me pongo a pensar y digo no efectivamente tiene mucho de cierto la canción no les interesan no les da miedo y no les asusta a los tipos lenguas largas que presumen para apantallar entonces tiene razón y aquí está la clara muestra qué pasó presúmeme y al al suelo presúmeme a la lona otra va a presumir otra vez de tumbo y sigue presumiendo nomás sigue que otra vez te vuelvo a tumbar entonces no deben hacer eso a mí me encanta en esto de aquí donde se le da lección a los bocones está muy bien pero creo que este no será el último vídeo que debemos ver ustedes creen que vamos a ver algún otro es muy sencillo por donde nos puede recomendar ni por instagram facebook y pinta va a encontrar los links de nuestras redes sociales en la descripción del vídeo así que pues ya saben señores no hay como perderse lo vamos a estar esperando por allá y ahora sí habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será hasta un próximo vídeo hola hola soy gabriel y acento y así reaccionamos